El día de hoy, existe una grave y terrible costumbre habitual de decir esta hermosa palabra bíblica, que es Aleluya. Hoy es tan escuchado, tan mencionado, y esto porque muchos ni siquiera tienen la menor idea de la profundidad y la magnitud que abarca esta hermosa palabra. Y gracias al liberalismo actual, que se está metiendo con mucha fuerza en la iglesia, a través de malas enseñanzas antibíblicas, y una gran variedad de herejías que ocupan hoy casi el 70% que se ha infiltrado en la iglesia, ha ocasionado que muchas cosas que son realmente bíblicas, y de real importancia y trascendencia, hayan perdido su valor, hayan perdido su seriedad a la hora de traerlas en nuestro diario vivir. Peor aún, distorsionándolas en muchísimos casos. ¿Cuántos hemos escuchado decir a muchos creyentes en distintas iglesias y denominaciones? Por cada cosa que escuchan, cada cosa que leen o miran, decir Aleluya, bendito Dios, gloria a Dios, o decir Amén. Lo cual ya vimos esta palabra en un vídeo anterior, pero ¿sabes lo que significa realmente la palabra Aleluya? Y la importancia de esta. Quizás te haya sorprendido a ti mismo en alguna oportunidad repetir mecánicamente esta palabra. Quizás alguna vez se nos ha pasado a todos, pero ahora entenderemos la verdad, y la real importancia acerca de esto, y nos vamos a dar cuenta que esta pequeña palabra es grande en su definición, y debe ser dicha con mucha convicción e intencionalidad. Y esto porque nos va a mostrar una maravillosa y gran verdad de Dios y su palabra. La palabra Aleluya solo la vamos a encontrar en algunos lugares de la Biblia, y esto porque existe un propósito detrás. No es cualquier simple palabra para tratarla como tal. Esta hermosa palabra no aparece en el Nuevo Testamento en ningún otro lugar más que en el Libro de Apocalipsis. Aparece unas 25 veces aproximadamente en el original del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento solo está reservada para el Libro de Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento estaba conectada profundamente a la liberación del pueblo de Dios de la impiedad. Lo vemos en el Salmo 104.35 por ejemplo. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. La palabra es una transliteración que esencialmente significa, Alaben al Señor. Y de esas 25 veces están en los Salmos. Comienza y termina 15 Salmos. Particularmente, se encuentran aquellos que están en el conocido como el Gran Jalel, que son del Salmo 104 al 109, y el Jalel de Egipto, que es del Salmo 113 al 118. Ahora, todos estos Jalel o Aleluyas, si nos damos cuenta, celebran la liberación de los impíos. Está asociado con el juicio de Dios sobre los opresores impíos sobre su pueblo, y su rescate glorioso para su pueblo. Esta palabra, curiosamente, estaba reservada para el gozo de la liberación de los impíos. Es decir, la salvación, la gloria y el poder son del Señor. Y cuando liberó a su pueblo del mundo, su gloria, su poder, su gobierno soberano, fueron desatados y el pueblo dio alabanza gozosa, porque el Señor trajo salvación final de toda la impiedad. Y con solo entender este preludio, ¿crees que es correcto decir Aleluya cuando un predicador nos dice un supuesto chiste santo? ¿Crees que amerita decir Aleluya cuando escuchamos una llamada a canción cristiana emocional? Pero ni menciona a Dios ni adora su nombre. ¿Crees que amerita decir Aleluya cuando algún predicador nos dice que Dios nos quiere ricos, o nos quiere exitosos, hombres de éxito? Claro que no. Ahora, con esto en mente, nos trasladamos al Nuevo Testamento, al libro que define la historia final de la humanidad, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. En este pasaje vemos un momento glorioso de alabanza, en donde el coro Aleluya va a cantar. Y ahí está Jesucristo liberando a su pueblo de la impiedad. ¿Y por qué se están regocijando de una manera impresionante aquí? Es porque la destrucción del sistema malo del mundo se está desatando. El juicio de los pecadores incrédulos, y el establecimiento del reino victorioso de Jesucristo. Este es el momento que ha estado esperando toda la historia humana. Este es el momento que todo el cielo ha estado esperando. Mientras que la tierra está exhalando su último aliento, el cielo está regocijándose. Ahí empiezan los aleluyas. Y el gozo viene debido a que el rey está listo para gobernar. Y esto no será nada insensible, ni sin amor, porque Dios dio miles de oportunidades a los pecadores, a través de miles de años de misericordia, incluso en el último tiempo de la llamada tribulación. Él les dará oportunidad, con predicadores sobrenaturales, con los dos testigos, o el ángel que recorre todo el planeta. Pero los pecadores no se arrepentirán, y blasfemarán en contra de Dios. El mundo siempre va a honrar a un falso profeta. Eso pasó siempre. Eso pasa el día de hoy. Honran al famoso, al emocionalista, al predicador fashion, al predicador chistoso, pero a los predicadores fieles que predican la verdad. Han sido, y son perseguidos. Son rechazados de distintas formas. Fueron objetos de burla y apedreados. Tratados por espada. Gravados a una cruz. Arrojados a animales salvajes. Insultados. Llamados como locos. Herejes. Legalistas. Religiosos. Extremistas. No modernos. No llevados a la moda. Pero al fin viene su vindicación. Al fin viene justicia para ellos. Apocalipsis nos muestra una visión del cielo. Y lo que oímos es, ¡Aleluya! En el versículo 1, dice Aleluya. En el verso 3, en el verso 4, en el verso 6, dicen Aleluya. ¿Y por qué todos estos Aleluyas aquí? Existen distintas razones. Y una razón para comenzar, es porque ha venido la salvación. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación, y honra, y gloria, y poder, son del Señor Dios nuestro. La primera causa de alabanza gozosa, es porque el Señor va a traer salvación final. Salvación plena de toda la impiedad. En segundo lugar, la justicia va a ser impuesta. Apocalipsis 19.2 nos dice la Biblia, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aquí está el gozo del juicio cumplido. Y la real importancia, para meditar acerca de esto, es que cada uno de nosotros los cristianos, tenemos que proclamar al mundo que se olviden de su propia justicia superficial. Porque tienen que darse cuenta, que muy pronto van a enfrentar la justicia de Dios. Esto es tomado de Deuteronomio 32. En donde sus juicios son verdaderos y justos. Aquellos que en este mundo han causado la ruina moral, ellos serán juzgados. Y los que eliminaron a los santos, ellos mismos serán juzgados. Y los aleluyas celestiales son desatados, porque es momento para la verdad. Es momento para la justicia y el juicio. La tercera razón para la aleluya, es por la rebelión que se ha acabado. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo es debido al fuego. El fuego es el fuego del juicio. Es porque el sistema entero del mundo, está produciendo humo. Habrá un fuego eterno para aquellos que rechazan a Cristo, que nunca morirá. Y todo llegará a su fin aquí. La persecución se acabará. La religión falsa se va a acabar. El materialismo, la injusticia, la inmoralidad, la psicología, el modernismo, el secularismo, los falsos predicadores, los falsos cantantes llamados cristianos. Todo terminará en las llamas finales. Ahora, la cuarta razón de la aleluya, es porque Dios va a reinar. Y los 24 ancianos, y los 4 seres vivientes, se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba centrado en el trono. Y decían, Amén, Aleluya. La alabanza siempre le perteneció a Dios, pero le fue negada. Él siempre ha estado en el trono, rodeado en el cielo. Pero Él ahora establece su trono en la tierra. Él establecerá su trono en su creación. Y por eso dicen, Amén, Aleluya. Y esto viene del Salmo 106-48, que es un himno que afirma la alabanza, y adecuadamente es utilizado aquí el Amén, para cerrar con un así sea, o que así suceda. Ahora, la otra razón de la aleluya, es porque la iglesia, la novia, se ha unido a Jesucristo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Imagina el trueno más fuerte que hayas oído jamás en tu vida. Pero nada se va a comparar a ese estruendo final. La alabanza de los ángeles, la alabanza de los santos, todos diciendo, Aleluya, que es otra referencia al Jalel, del Salmo 113-118, celebrando la gloria de Dios, porque se ha cumplido su palabra, y porque va a liberar a su pueblo, y los va a llevar junto a Él. Ahora, con todo esto, viendo la importancia de esta palabra, ¿crees que es oportuno decir Aleluya? Cuando un predicador nos dice que Dios quiere tu diezmo porque te va a volver millonario, ¿acaso vas a decir Aleluya a eso? Cuando un cantante te canta una canción que ni menciona a Jesús, ni adora su nombre, sino que te habla de mensajitos positivos, ¿crees que eso amerita decir Aleluya? ¿Crees acaso que un mal entendimiento de la palabra, que es promovida como una enseñanza antibíblica, amerita decir una Aleluya? Definitivamente no, pero hoy usan la palabra para cualquier cosa, por eso es deber nuestro como cristianos, entender esta verdad, y compartirla a los cuatro vientos, a cuantos podamos alcanzar, para que entiendan el mensaje de Dios, y obtengan el discernimiento correcto, para cuando podamos decir realmente Aleluya, alabado sea el Señor. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.